Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Las balaceras han revivido en el puerto de Buenaventura. Anoche ocurrió una en el barrio La Inmaculada, en la zona continental de la ciudad. El comandante de la policía ha manifestado que le preocupa ese aspecto que ocurre actualmente en Buenaventura. La tranquilidad de los habitantes del barrio La Inmaculada, zona continental de Buenaventura, se vio interrumpida la noche anterior, luego de las continuas balaceras propiciadas al parecer por grupos al margen de la ley, quienes según el comandante de la policía del distrito, lo hacen para sembrar el pánico entre los habitantes queriendo ganar posición. Sabemos que en estos sectores a horas de la noche pues toca reaccionar en conjunto y básicamente estamos haciendo una constatación en ese sector de La Inmaculada y pues afortunadamente no hay homicidios, no hay víctimas, no hay lesionados, pero sí nos preocupa que se presenten estos hechos. Ustedes saben que nosotros estamos para salvaguardar la vida, honra y bienes y en este caso pues llamamos y convidamos a la solidaridad de la comunidad que prácticamente son los que en último salen afectados. La policía en conjunto con la infantería de Marina llegó al lugar logrando controlar el fuego, disponiendo así un amplio cordón de seguridad para el despliegue de operativos. No descartamos que de pronto quieran pretender especialmente por las elecciones querer de pronto hacer alguna actividad, pero para eso están las fuerzas armadas, está la infantería de Marina, está el ejército nacional, está su policía nacional, están demás organismos. Las balaceras al interior de los barrios de Buenaventura nuevamente preocupan a la comunidad, pues también se conoció de varios disparos registrados la tarde anterior en el barrio Alberto Lleras Camargo y Viento Libre.